Hay que cumplirlas. Mira, esta es una pregunta interesante. Hermestela Cuatado, do Irma. ¿Te cancelará pago de pensión a su marido, si llegas a la presidencia, porque se duplicaría el pago de pensión y gastos de personal y demás gastos diversos? Ah, ese ya lo hubiera demostrado que sí, pero digamos, voy a ponerla de fondo. ¿Por qué un ministro de la Corte tiene una pensión vitalicia? Yo creo que hay cosas, hay cargos que no lo merecen, porque hay varios directores de empresas que ahí los tienen o de paraestatales, pero ¿por qué un ministro de la Corte? Porque quiero que tome sus decisiones con la mayor libertad posible. Igual debe ser con el presidente. Y con todos los ministros de la Corte. Porque hay momentos en que eso no sea una amenaza y que eso no sea una condición. Ahora, con el tiempo, pues bueno, se habrá dejando la pensión, por supuesto, en la medida en que uno va creciendo y va aportando y va generando en su momento. Pero si ganaras la presidencia. No, claro, sí. Sí, nada más que darás una. Pero no es un asunto, pero son temas de derechos que le tocarían a él. Pero en mi caso, por supuesto, para pensión posterior. Pero lo que es importante, no lo aceptaría, porque sería el doble. Pero, otra vez, lo que está en el fondo no es la pensión, sino la libertad que te da. La libertad que da. Saber que tienes la vida resuelta para tomar decisiones importantes en un momento dado. Y que no, ahora, bueno, pues a veces parece que eso no es suficiente. Pues sí. Qué hacen. Desgraciadamente. Es decir, también es cierto que el tema de ética no depende de pensiones o no pensiones.